Perú Jauri Estudios, Fretti, Edwin, Silo, Ben, Ender Y el otro relato del Perú, con amor Quisero Quintino leo tantitene, ño gata, mezcara, moiki Quintino leo tantitene, ño gata, mezcara, moiki Bande tidak maikingsu, barekinkarachayukana Bande tidak maikingsu, barekinkarachayukana Kanuti tidak maikingsu, SOBS Esquinala, chura, reyazca Manda y Augusto Conecho También toma las noticias Manda y Augusto Conecho También toma las noticias Amagua, jazpaya Familia Yauri Familia Uno Familia Rivera Vamos, Dinah Rivera Que para el ingeniero Manuel Lapa Y el señor Mendoza Familia Lapa Para Belisa Lapa Mendoza Con cariño Manda y Augusto Conecho Manda y Augusto Conecho Economía Manda y Augusto Conecho Manda y Augusto Conecho Señor Albuquerque Para todas las soteritas El Icai Canopata Anchonga Güeyey A través de la música Llevamos A cada rincón del pueblo peruano Sin llorar Para todos los muchachos Cántalo, cántalo el peru Y esa es mi tierra, Güeyey Y esa es mi tierra, Caray Perú, Perú, Perú Llegamos Acara, Pueblo Por Guayay Cayamarca Huanca, Huanca Anchonga Ochajaza Carhuacota, Chabuerma Llega el rejito Es ahí de Snowa Llega el timbal Ever Para la familia Huarcaia Siempre Y abre estudios Salud, salud O Ano Altyazı Ano Altyazı